Amigas, amigos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, y sed todos, como siempre, muy bienvenidos a mi canal. Aunque estemos ya en octubre, hoy es 8 de octubre, lo estoy grabando este vídeo por la mañana, lo estrenaré esta misma tarde, aunque estemos en 8 de octubre, aún sigue haciendo, al menos aquí en España, aún sigue haciendo de día temperaturas altitas, aún sigue haciendo calor. De noche y de madrugada, pues hace fresquito, pero de día aún hace calor. Ahora sí me ha ocurrido traeros 10 perfumes para entretiempo, para temperaturas intermedias, que también irá bien para el hemisferio sur, que están ahora entrando ya en primavera, pero creo que aún no tendrán temperaturas de pleno verano, y entonces este vídeo se adapta bastante a lo que es tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. No es ningún top, es una recopilación de 10 perfumes, además, no hay ningún perfume extra caro, nicho, pero tampoco hay ningún perfume low cost de 8 o 10 euros. Estaremos entre aproximadamente los 20 euros y los 60 euros, o sea, estaremos en un mid cost total. Por una parte hay unos perfumes que estarán tirando hacia abajo y otros que tirarán un poquito hacia arriba, pero más o menos para que os hagáis a la idea de qué tipo de perfumes os traigo. Vamos a comenzar ya con el L'Homme de Rochage, que es una eau de toilette de 2020. La tengo esprayada, lo tengo esprayado aquí. Es un perfume que a mí me ha gustado mucho, es como va el atomizador, que va francamente muy bien. Es un perfume que podría pertenecer, podríamos decir que pertenece a la familia Fouger, Fouger Ambarado. Aquí sale con naranja sanguina, cardamomo y piña. Estas son las notas de salida y tú cuando lo esprayas, voy a refrescarlo porque hace ya varias horas que está, efectivamente. Sale con este cítrico, cítrico afrutado bastante, un poco especiadito y luego se aromatiza mucho. Es un perfume que se aromatiza mucho con bayas de nebro, geranio y albahaca. No tiene lavanda, no tiene lavanda, que sería quizá la nota típica que tendría que tener un Fouger, pero lo he comentado muchas veces que hay otras notas que aromatizan, que hacen esta función aromatizadora en los Fougers, como puede ser el geranio. El geranio es una de las notas típicas que te da un toque aromático, más que lo que puede ser el toque floral. Y en el fondo tenemos abatonca, patchouli y musgo. El fondo sí que es el fondo típico Fouger. El abatonca o cumarina, el musgo, patchouli. Entonces aquí lo que tenemos es un perfume que básicamente tiene una salida cítrica, frutada, especiada, que luego se aromatiza con esas notas florales y verdes para llegar a un fondo cremosito, amaderado y verde. Es un perfume que está muy bien, además tiene unos toques fresquitos, no es un perfume extremadamente denso, es un perfume que para principios de otoño y primavera, perfecto. Incluso yo creo que en verano, controlando las atomizaciones, se podría llevar perfectamente. Lo he comprado hace poco, entonces no lo he podido probar en verano, pero la verdad es que de día está haciendo temperaturas muy altas, algunos días y lo he probado y realmente se comporta bien. Tiene buen rendimiento, es un perfume que tiene buen rendimiento. 6-7 horas se le siente perfectamente, una primera hora, hora y media en la que proyecta de una forma bastante buena. Tened en cuenta que tiene concentración eau de toilette, por tanto tiene una explosividad en la salida que luego se va perdiendo más rápidamente, pero aguanta bastante bien en piel. Es un buen perfume, 2020 como os decía, L'Homme de Rochasse, que es el primero que os traigo. Y vamos con el segundo, que es un lanzamiento muy reciente de este mismo año, que es el Halloween Mystery. Este perfume, que voy a refrescarlo también aquí en el secante, y así veis también cómo funciona el atomizador. Es un atomizador más brusco, más corto, pero que también atomiza bastante bien. Aquí tenemos en la salida, en la salida tenemos mandarina, lavanda, flor de melocotón y pimienta negra. Luego en el secado tenemos notas frutales, geranio y avellana, y en el fondo patchouli, hojas de patchouli de Indonesia y vetiver. Y aquí, cuando sale, yo le noto, primero que nada le noto un toque limpio y aromático que viene dado por la lavanda. También se va especiando, teóricamente tendría que oler un poco a melocotón. En cambio yo, este perfume, cuando lo huelo, a mí me da un aroma a manzana. Cuando están declaradas notas frutales, a mí me recuerda en la salida, solamente en la salida, me recuerda un poco al Y de Yves Saint Laurent. Tiene ese toque de manzana que notamos también en ese perfume, pero después ya se queda, va entrando lo que sigue con la lavanda y el geranio, que va muy aromatizado, y va entrando como un aroma tostadito que viene dado por la avellana, que ya, digamos, del Yves Saint Laurent ya nos olvidamos, ya no tiene nada que ver, pero sí que los primeros 10 minutos sí que te lo puedes recordar. Y luego, luego se vuelve bastante leñoso y verde, con vetiver, hojas de vetiver, también tiene pachuli, y todo esto hace de que el secado final sea más bien verde, leñoso, pero no un amaderado como tal, más leñoso, no sé cómo explicarlo. El vetiver, ese aroma a vetiver que incluso tiene un toque un poco terrosito. La verdad es que es un perfume que evoluciona, porque ya os digo que sale primero con una lavanda especiada, con el toque de manzana, luego coge la avellana que es más tostadita, y luego tiene una evolución, no es un perfume lineal. El problema que tiene es que la duración es muy justita, es muy justita. Estirando, estirando, llegamos a la quinta hora, pero muy justa, y es una lástima, es una lástima porque es un perfume que huele muy bien, y en lo que es el tema de duración, yo creo que no está a la altura del Halloween Man X, que quizá me tenía muy mal acostumbrado, porque es un perfume que a mí, en mi caso, me dura muchísimo, y este pues está un poco por debajo en cuanto a potencia, es concentración o de parfum, y le falta un poco de potencia. Pero bueno, es un perfume que no es extremadamente caro, y que huele bien, huele bien. Claro, tú ves Mystery, ves el nombre de Mystery, ves la caja negra, negra con tonos naranjas, la tengo aquí. La caja que es bonita, la caja es preciosa, con esa ahí, y te crees de que esto va a ser un perfume quizá muy oscuro, de cara a Halloween, y de cara al otoño e invierno, y te quedas un poco en shock, porque es muy distinto, un perfume frutal, verdito, verdecito, y te deja un poco que no te esperas. No te esperas, pero bueno, no es un mal perfume, está mal, no está mal, habrá que ir acostumbrándose, pero sí que la potencia le veo yo un poco justito. Este ha sido el segundo, el Halloween Mystery. Y continuamos con el tercero, que es de la casa Just Jack, Betty Bear. Este perfume está en versión de 50 ml, y en versión de 100 ml, que estará por sobre los 20 euros aproximadamente. Es un perfume bastante, que está bastante bien, bastante económico. Aquí estoy viendo que es un batch de marzo de 2023, por tanto, tendrá aproximadamente unos seis meses. Y lo voy a esprayar aquí, para que veáis también el atomizador. Muy bien, vemos que tiene una nebulosa que no está mal, y la verdad es que es un perfume que huele muy bien, y ahora comentaremos, porque evidentemente es un perfume que nos recuerda a otro. Aquí tenemos flor de naranjo en la salida y pomelo, luego tenemos vetiver, raíz de florencia y salvia, nuez moscada también, y luego en el fondo tenemos musgo de roble, de roble, madera ambarada, y pimiento morrón. Esto de madera ambarada, quiero investigarlo, porque no sé exactamente, no lo había visto. A ver, es un perfume que huele muy bien, sale aromático, fresco. Tiene un toque fresco en la salida, muy aromático. La flor del naranjo, junto con el pomelo, le dan este toque fresquito, pero enseguida entran otras notas que lo aromatizan, y luego ya entra el vetiver. El vetiver, pero es un vetiver terrosito, pero no es extremadamente incisivo. Es un perfume que está muy bien. Se aromatiza, se queda como ambarado, amaderado en el fondo. No mantiene durante todo, durante toda la vida el perfume. Mantiene una frescura, una frescura especiada que está muy bien. Y evidentemente esto es una inspiración a Grey Vetiver de Tom Ford. Se le siente muy musgoso en el fondo. En el fondo es extremadamente musgoso. Recuerda bastante al Grey Vetiver de Tom Ford. Lo recuerda bastante. No tiene mal rendimiento. A mí, en mi caso, me está durando seis horas bien. O sea, seis horas bien. No quiero tampoco, quizás si no sobreatomizásemos, pudiésemos llegar a las séptimas horas. Concentración Eau de Parfum. Se lanzó en 2019. Tiene buen precio. Y si no queréis gastar lo que cuesta el vetiver de Tom Ford, que yo en este caso a mí tengo ganas de comprármelo, porque es un perfume que me gusta mucho, hay tres flankers, o el original y dos flankers más. Estoy dudando, pero me gusta mucho. La verdad es que el Grey Vetiver me gusta mucho. Y este como sustituto no está nada mal, el Just Jack Vetiver. Y continuamos. Continuamos también con una reciente adquisición, que es el Friday Edition de El Ganso. También voy a hacer lo mismo. Se me ha caído. Voy a esprayarlo. Y así veis cómo funciona. El Ganso siempre tiene el detalle de ponernos el agujerito por donde sale el perfume de color rojo, lo cual está de maravilla. Muy buen atomizador. Realmente tiene un atomizador muy bueno. Sabéis de que El Ganso es una marca que a mí me encanta, porque la relación calidad-precio de estos perfumes son inigualables. Es buenísimo. Aquí tenemos una salida con bergamota, anís y cardamomo. Y el cardamomo se siente y se siente muy bien. Junto con el toque anisado se siente muy bien. La bergamota le da ese toque cítrico en la salida, que está muy bien. Luego tiene lavanda, salvia y menta. Y ahora ya estaba notando un poco verdecito, fresquito de la menta. Y en el fondo tenemos abatonca, sándalo y madera de cachemira. Como podéis observar, tiene una estructura fujer muy clara. Tiene cítricos en la salida. Lavanda, junto con más cosas, aromatizada en el secado. Y en el fondo tenemos lavatonca, cumarina, sándalo. Le faltaría un musgo de roble para que fuese un fujer clásico. Pero realmente es un fujer. Era un fujer ambarado. Y huele de maravilla. Huele de maravilla. Cítrico, especiado, aromatizado. Se queda limpio en el secado, junto con esos toques verdes y especiados. Y el fondo es muy cremoso. Cremosito, dulce, amaderado. Realmente es un perfume que huele de maravilla. Nos recordará y nos recordará mucho a The One de Dolce & Gabbana. También nos puede recordar a La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Tiene buen rendimiento. Es un perfume que rinde 6-7 horas. No tiene una proyección... A ver, proyecta bien, pero la primera hora. Son concentraciones, los gansos, son concentraciones eau de toilette. Lo decíamos antes con La Nuit de Rochasse. Tiene una proyección muy buena en la salida, pero no dura demasiado en el tiempo. A la hora, cuando ya hace una hora, ya ha descendido bastante. Ya se acerca a la burbuja personal. Pero estos perfumes del ganso tienen la capacidad de sostenerla bastante bien antes de llegar a lo que es el ras de piel. Lo que decimos siempre. 6-7 horas de duración. Está muy bien. Y este yo le veo un toque nocturno. Un toque para salir de cena. Muy rico. En estos tiempos, en estos climas intermedios, templados, que aún no hacen mucho frío. Esto en pleno invierno me costaría más llevarlo de noche. Quizá en pleno invierno lo llevaré más de día. Pero bueno, es un perfume que me gusta muchísimo. Este ha sido el cuarto, el Friday Edition del ganso. Vamos con el quinto perfume, que es de Beverly Hills Polo Club. La versión Tour. La de color verde. Un perfume que está muy bien. Algunos le achacan que tiene un toque un poco sintético. El atomizador es buenísimo. Es una pasada el atomizador. Vamos a ver. El toque sintético es posible. Se le siente un poco sintético. Lo cual no sé si es bueno o malo. Porque también le da un toque como metálico. Pero bueno, es verdad. Es un perfume que vale 18 o 20 euros. Y evidentemente no tendrá la calidad de las notas que tienen perfumes que valgan 70, 80 o 100 euros. Pero huele muy bien. Es de 2018. Tiene concentración eau de parfum. Y tiene en la salida limón, bergamota, naranja y cardamomo. Otra vez el cardamomo. En el secado tiene helecho, notas florales y ládano. Y en el fondo tiene musgo, roble, cuero, styrax, ámbar, vetiver y vainilla. Las notas como siempre las leo porque no soy incapaz de retener tantas notas de la memoria. Pero bueno. ¿Qué olemos aquí? Aquí nada más salir olemos un cítrico especiado. Y entre los cítricos tiene limón, bergamota y naranja. Yo creo que la naranja le gana un poco la partida. Pero enseguida se va notando, enseguida va entrando un toque floral verde y sobre todo, sobre todo, resinoso. Ese resinoso y balsámico que nos da el ládano y el styrax. El styrax no deja de ser una resina. Luego se va aromatizando, se va cogiendo toques amaderados. Es muy curioso, se endulza bastante el ámbar, siempre cremoso con la vainilla. Es un perfume que básicamente pues es naranja para resumirlo mucho. Naranja especiada, después el toque verde resinoso y el fondo cremoso, amaderado y dulce. Podríamos resumirlo de esta forma. Es un perfume que está muy bien y me recuerda, a mí me recuerda, me recuerda un poco a lo que sería el Oso Vice, la Eau de Parfum o la Parfum. Me recuerda un poco, un poco salvando mucho las distancias, por supuesto. Me recuerda un poco ese toque. Y creo recordar que también tiene styrax, el Oso Vice, creo recordarlo. También tiene ese toque resinoso bastante marcado. En cuanto a la duración, 7 horitas, pongamos 7 horitas, las aguanta bien. La verdad es que es un perfume que se sostiene bastante bien, muy versátil, tanto para ocasiones como para el clima. Para estos climas está muy bien, muy para el verano no lo veo, pero lo que es primavera y otoño lo veo perfecto. Incluso a principios con días fresquitos, no de noche, pero de día, yo creo que iría bastante bien. Y vamos, es un perfume que la relación calidad-precio yo creo que está muy bien. Creo que está francamente bien este Beverly Hills Polo Club en la versión Tour. Vamos con el sexto y ya que estamos a mitad, pediros un like al vídeo y deciros que cuando miro las estadísticas del canal hay un porcentaje importante de gente que mira estos vídeos y no está suscrita. Estaría muy bien que os suscribierais porque ayuda al canal y también os puede, os puede, os puede, os puede el algoritmo de YouTube, os puede recomendar mis vídeos y vamos, si os gusta el, si os gusta el contenido, pues estaría muy bien. Bien, y continuamos, continuamos con el Coach Blue de Coach New York, un perfume que salió en 2020 y vamos a hacer lo mismo. También tiene buen atomizador. La verdad es que el atomizador, la calidad del atomizador no tiene por qué venir unida al precio. Vemos perfumes muy económicos con atomizadores muy buenos y perfumes más caros con atomizadores bastante deficientes. En este caso tenemos un buen atomizador. Aquí tenemos la salida, tenemos lima y absenta. Ya os digo, se nota el toque cítrico y la absenta no se nota demasiado, es casi testimonial. Luego tenemos notas ozónicas, pimienta negra, sí que se nota un perfume ozónico y especiado, sí que es ese aroma ozónico casi acuático, se siente bastante bien. Y luego en el fondo tiene cedro y ámbar. Ahora, el perfume este es un perfume casual, versátil, jovial, que se suele decir. Es un perfume que es muy fácil de llevar, es un perfume que es difícil que no te guste. Tampoco es un perfume que vaya a descubrir nada. Es un perfume azul muy normal, o sea, muy normal quiero decir de que puede que lo encontremos hasta un aroma muy masificado, o como se llama, genérico, que se suele decir, ¿no? Pero está muy bien, huele muy bien. Esto lo podríamos definir, pues eso, cítrico, ozónico y amaderado, ambarado, podríamos decir. Yo le noto, le noto a este perfume como curiosidad. Yo le noto un aroma, no sé si a pino, a beto, como un poco conífera. En cambio no está, no está, no está declarado, pero yo se lo noto, yo se lo noto. Lo comparan a los, a los perfumes azules más conocidos, a, a, a Luna Rosa, lo comparan a, a Sovage, a Dior Sovage, lo comparan a Blue de Chanel. Quiero decir, no descubre nada. No es un perfume que descubra nada. Es un perfume que podríamos decir que es un tanto genérico, pero realmente tiene una buena relación calidad-precio. Aguanta bien seis horitas acercándose a la séptima y para tener un perfume de fondo de armario no está nada mal. Este ha sido el Coach Blue de Coach New York. Vamos con el séptimo perfume, el bucherón Singulier. Hay un suscriptor que cada, cada vídeo que hago y no saco un, un bucherón me lo dice. ¿No ha sacado ningún bucherón? Pues bueno, ya he sacado un bucherón. Este perfume azul, ya lo he comentado muchas veces, que es de los perfumes azules favoritos de los que tengo. Muchos dicen que no, igual que decía con el Coach, que no descubre nada. Yo a este le veo bastante más calidad que al Coach. Veo un perfume de calidad. La verdad, evidentemente, no descubre nada nuevo, pero es que hay muy pocos perfumes que descubran nada nuevo. Este perfume tiene concentración o de parfum 2022 y, como os digo, es de mis perfumes azules favoritos. Aquí tenemos bergamota, pomelo y enebro de Virginia en la salida, lavanda, salvia y geranio, vetiver, patchouli y cedro. Es un perfume, como os digo, que me gusta mucho, sale con el pomelo especiado, que me gusta, me gusta una barbaridad. Luego, la lavanda aromatiza mucho el perfume, y con la lavanda y el geranio, entre los dos, la aromatizan mucho, se continúa especiadito. Y luego ya tiene un fondo verde y amaderado, verde y amaderado. Si tuviese musgo de roble, le faltaría el toque musgoso que a mí me gusta tanto, tan típico fouger. El fondo tiene unos toques verdes que le sientan muy bien. Es un perfume que dura unas ocho horas. En mi piel es un perfume que dura muy bien, que aguanta muy bien. También tiene una proyección no exagerada, hora y media, que tampoco es exagerada. Luego se va retrayendo bastante lentamente, y ocho horas las dura perfectamente. En mi piel se comporta muy bien este perfume. Y como es natural, se le compara a otros perfumes azules, la Dior Sauvage, porque son estos aromas de perfume azul que evidentemente unos se recuerdan a otros. Pero bueno, a mí es un perfume que me gusta mucho, muy versátil. Quizás un poquito más madurito este, y está muy bien. El Singulier de Boucheron. Nos quedan tres perfumes. Y el primero que os traigo de estos tres, o sea, el octavo, es el Boise Vibrant Leather de Zara. Si creíais que iba a haber un vídeo con diez perfumes sin ninguno de Zara, pues no, al final sí que había uno de Zara. El frasco, pues es el típico de los Vibrant Leather, con el tapón, con el tapón imantado, con este color rojizo oscuro. Este perfume salió en 2021, creo que salió. Tenía un color un poco más ambarado. Luego en la versión de 2022 se volvió con este rojo extraño. Y no sé actualmente. Actualmente no me he fijado. A ver, aquí tenemos un perfume muy amaderado. Muy amaderado. Una cosa son las notas que tenga declaradas, porque muchas veces vemos perfumes con... Luego también nos pasará con otro perfume que os traigo. Con tres notas declaradas. Y a veces hay reseñadores que te dicen Parece mentira lo que hacen con tres notas. No, no parece mentira lo que hagan con tres notas. Es que han declarado tres notas, pero a lo mejor hay quince de notas. O sea, una cosa es las notas declaradas y otra cosa es lo que realmente tiene la fórmula, la composición del perfume, que evidentemente siempre es más de lo que declaran. Siempre. Aquí tenemos, como os digo, declarado. Tenemos ládano, incienso, palosanto y cuero. Primera, el cuero es testimonial, como en todos los Bybrand Leather. El cuero son... Los cueros de los Bybrand Leather son... Bueno, les dan un poco de densidad en el fondo y poca cosa más. Aquí hay más cosas, como os digo. Sale, tiene ládano en la salida, que es una resina, pero además tiene cítricos y tiene notas frutales. O sea, yo no sé si tiene piña, si tiene bergamota, porque ese aroma, sabemos que tan típico del Bybrand Leather, dulcito, afrutado, que tiene en la salida, aquí lo tiene. Más mermado, pero lo tiene. Enseguida notamos, como os digo, el toque resinoso y luego en el secado, aquí entra la chicha. La chicha de este perfume, que es el incienso ahumado. Se siente mucho el incienso ahumado. Si no os gustan los perfumes con ese toque ahumado, este probadlo, porque probablemente no os guste. Y luego mucha madera. Mucha madera, en este caso Palosanto, que es la madera muy rica para los perfumes. Y básicamente, pues es eso. Cítrico, resinoso, ahumado y madera. Yo os he dicho varias veces que a mí es el Bybrand Leather que más me gusta. Es el que más original veo. Pero también se separa bastante del original. Bueno, tanto el Intense como el Encense también se separan bastante. El UD no se separa tanto. Pero este la verdad es que sí se separa. Rendimiento. Rendimiento, que es el caballo de batalla, siempre difícil. Con Zara, con los Bybrand Leather concretamente. A mí se me acerca a las 5 horas. Yo tengo que ser muy sincero. Las 4 horas me las cumple perfectamente. No es un perfume que me dure una hora o dos horas. Y si me aplico bien las 5 horas, las puedo llegar a cumplir también. Otoño, primavera, perfecto. Este sí que incluso en invierno, verano no tanto. Pero es un perfume bastante versátil en cuanto a la climatología. Y es el octavo que os traigo. El Bybrand Leather Boise. Y ahora ya con los dos últimos perfumes que me quedan, os los traigo de una tacada porque son dos flankers. Es el original y un flanker. Que son los Mont Blanc Explorer. El Ultra Blue, o creo que sea Ultra Blue. No lo tengo. Tengo el original y tengo el Platinum. Y entonces el noveno y el décimo son estos dos. Comencemos por el original. Es 2019. Este se lanzó en 2019. Y ahora voy a hacer lo mismo. Bueno, buen atomizador. Y aquí tenemos, ya sabéis, ya sabéis vosotros de que este es un perfume que nos recuerda bastante al ADN de Critaventus. Aunque evidentemente no es igual. No es un clon exacto de Critaventus. Aquí tenemos en la salida, tenemos Bergamota, Pimienta Rosa y Esclaría. Luego en el secado tenemos Betty Verde y Tee y Cuero. Y al final tenemos Ambroxan. Aquí Galagut. Recordad que en el último magazín lo traje como ejemplo de la Kigalagut. Hojas de patchouli y vainas de cacao. La salida es cítrica frutadita especiada. Eso es similar a lo que es el Critaventus. Puede ser la salida lo que más se asemeje. Luego nos entran unos toques verdes. El cuero también es bastante testimonial. No es un cuero que se note demasiado. Y la diferencia que yo le veo es de que en el fondo nos aparece el Ambroxan. El Ambroxan que le da ese toque especial que nos da el Ambroxan fresquito. Fresquito un poco como a brisa. Podríamos decirlo así. Y luego ya entran las notas amaderadas especiadas como es el Aki Galagut. Reforzadas por el patchouli. La vaina de cacao yo se la noto muy poco. Y entonces básicamente es eso. Es una salida cítrica frutada especiada. Con un secado verde y un fondo amaderado y especiado. Y no tiene el ahumado que tiene Critaventus. En este sentido puede que sea un perfume un poco más lineal. Por eso no lo clasificaremos como el Aventus. Como un chipre. Porque se oscurece mucho en el fondo con el ahumado. Aquí no. Aquí se mantiene más en un tono más fresquito. Pero es un perfume realmente muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy versátil. Que nos sirve para 50.000 ocasiones. Para todos los climas. Nos sirve para todo el año. Y la verdad es que nos sirve para ir a trabajar. Para ir bien arreglado. Es muy versátil este perfume. Y siempre quedaremos bien. La duración no es nada al otro mundo. Bueno, estaremos hablando de 5 o 6 horas. Por ahí. Por ahí podemos ir. Y bueno. Pero es un perfume que está muy bien. El Mont Blanc Explorer. Y ahora vamos con el Mont Blanc Explorer Platinum. Lanzamiento de este mismo año 2023. Voy a hacer lo mismo. Lo voy a esprayar aquí. Aquí tenemos un perfume completamente distinto. O sea, ya vamos a partir de que no es un flanker del Mont Blanc. Sino que es un perfume completamente distinto. Aquí tenemos un perfume básicamente amaderado. Esta podría ser ya la salida. La salida, digamos, el resumen. Tenemos declaradas, hojas de violetas, clarea y cedro. Aquí es exactamente lo que os decía con el Boise. Hay declaradas tres notas. Pero aquí hay muchísimas más cosas. Evidentemente, si lo que queremos es resumirlo, os lo resumiría con tres acordes muy básicos. Un perfume ozónico, aromático y amaderado. La salida se nota. Las hojas de violeta se notan. Se notan. Cuando hueles ese toque verde un poco floral, evidentemente hay algún cítrico por ahí metido. No sé deciros cuál, pero hay algún cítrico. Y se nota lo que os decía. Ese toque ozónico casi acuático se nota. Poco a poco se va especiando, se va especiando en el secado. Coge un tono, un toque un poco aromático. No sé si tendrá, probablemente tendrá geranio. Yo creo que tendrá geranio, casi seguro. Y luego, la esclaría también ayuda a aromatizar. Y luego ya amaderas. Luego ya entra el toque amaderado. Está declarado cedro. Seguramente hay más maderas. Yo casi me atrevería a decir que aquí hay sándalo. Casi me atrevería a decir que hay sándalo. Pero bueno, no me hagáis mucho caso porque tampoco tengo una nariz tan entrenada para estas cosas. Pero bueno, el resumen. Un perfume que huele muy, muy, muy bien. Un perfume muy versátil. Que nos sirve prácticamente también para todo el año. Aquí yo exceptuaría temperaturas por encima de 27, 28 grados. Que nos puede servir tanto para ocasiones casuales, semiformales e incluso formales. Es muy camaleónico, al menos bajo mi punto de vista. No lo veo yo demasiado juvenil. Porque ese toque amaderado que está presente durante casi todo el perfume lo veo un poquito madurito. Pero no me hagáis mucho caso. Ya sabéis que esta es na guía. Es un poco decir algo por no callar. El tema de las edades. Porque eso cada uno lo tiene que probar y decidir si una cosa le gusta. Rendimiento. Buenísimo. 8 o 9 horas sin ningún problema. Cuando pasen los años, cuando pasen los años nos acordaremos del Valle 2023. Ya lo veréis, ya lo veréis. Lo digo cada vez que saco este perfume. Porque lo han sacado muy potente. Y eso en los siguientes batch seguro que se irá rebajando. Y está muy bien este Mont Blanc Explorer Platinum. Y hasta aquí los 10 perfumes para climas intermedios, para entretiempo. Los reyes del entretiempo, como queráis decirle. Son 10 perfumes que en un rango de precio que puede ir entre los 20 y los 60 euros aproximadamente. Seguramente, seguramente algunos lo encontraremos un poco más caro. Pero bueno, esta era la intención de haceros un vídeo bastante compacto. Con perfumes que tampoco son muy famosos. Que tampoco son... Algunos sí, pero no son perfumes de estos que tienen tanto hype. Pero bueno, yo creo que es interesante. Y eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias amigos. Y hasta luego.